Este es un espacio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, campesinos sembrando en grande, por la dignificación de los campesinos. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, invierte en todo el territorio antioqueño. Hoy les contaremos cómo se ha impactado el municipio de Salgar, localizado en la región del suroeste, donde pequeños productores, emprendedores y asociados de la región han recibido apoyo con una inversión de más de mil millones de pesos, logrando impactar 712 hectáreas en plátano, caña, café y apicultura, beneficiando a más de 507 productores. El apoyo que hemos recibido desde la administración, que nos dieron todos los insumos y nos han dado técnicos para llevar bien el producto. Esto aquí se logró gracias a la necesidad que tuvimos nosotros con los precios del café, que no daban para sustento. Entonces se nos dio por diversificar los productos. Entonces pensamos como en la caña, en la panela. Y en esos tiempos gozaba de un precio más o menos. Ahora no es tanto, pero igual nos está yendo bien también. Nosotros llevamos un proceso de apícola desde hace 20 años. Y teníamos un tiempo de 15 años aproximadamente, donde no estábamos formalizados. Entonces el Ministerio de Agricultura nos hizo una donación en colmenas para las personas afectadas. Y luego al grupo asociativo nos entregó esta planta y centro de acopio de miel de abejas para la región del suroeste. No, aquí han venido a enseñar a nosotros, a llevarlo, a llevar bien el plátano, el banano. Por ejemplo, a mí me enseñan mucho ellos, yo estoy aprendiendo algo de ellos. Claro que no, no lo puedo dejar a ellos porque podemos tener algún trastorno en ellos. Ha habido un apoyo fundamental para la permanencia del proyecto en el futuro. Esto es fundamental, que es el tema de la asistencia técnica, el tema de capacitaciones. Entonces para nosotros es fundamental que ya nos colaboraron en infraestructura, en todo el tema del andamiaje, pero hoy en día es vital el tema de asistencia técnica. Lo cual la gobernación nos ha enviado técnicos permanentes, mirando cultivo por cultivo. Y eso nos da a que nosotros entreguemos una muy buena calidad de producto al cliente. En Salgar se logra el establecimiento de cultivos de plátano con productores de la Corporación Cafetera y Agraria de Salgar, La Corpo, con una inversión total de más de 590 millones de pesos, beneficiando a 32 familias de la región, con el programa de Alianzas Productivas para la Paz. Asimismo, se viene trabajando el fortalecimiento de la competitividad y productividad del subsector panelero en el municipio de Salgar, mediante la siembra de 10 hectáreas de caña y el mejoramiento de una agroindustria panelera con una inversión de más de 239 millones de pesos. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez les cumple a los campesinos de Antioquia con proyectos que mejoran su calidad de vida. Primero que todas las gracias a la Secretaría de Agricultura de Caracas, el doctor Manuel Alberto Gardón, a nuestro gobernador Luis Pérez, por todo el apoyo que nos han dado. Yo espero que nos sigan apoyando, porque ahí tenemos unos proyectos en remojo, yo creo que ojalá salgan a flote. Entonces sería muy bueno que nos acompañen con todos estos proyectos y así poder darles más oportunidad a nuestros campesinos. Bueno, de verdad que los agradecimientos a nuestro líder salgareño y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que de verdad que creyeron en nosotros, creyeron en nosotros y nos apoyaron, y de verdad. Y a la administración acá de nuestro municipio, que creyeron en nosotros, nos escucharon y mire cómo estamos acá, trabajando muy bien. La Secretaría de Agricultura nos dio muy buena esperanza y todo, entonces por eso el que apoyó esto, entonces por eso estamos nosotros al lado de él y ya tenemos que agradecer a él en estos momentos y a la gobernación de Antioquia, claro. Muchas gracias por el apoyo que nos ha dado. Antioquia piensa en grande